Avanzan las obras para darle paso a la troncal de Transmilenio en la carrera 68 Mientras que en algunos tramos el avance es superior al 5%, en otros apenas se ven labores de preparación Es muy congestionado, sobre todo entre semana Entre semana es muy congestionado y a pesar de que hoy he estado, no, la vida es imposible Caos total, la verdad Demasiado trancón, el tráfico es demasiado pesado, más de hora pico En total son 5 desvíos y contraflujos que se encuentran por ahora en el corredor vial Los más importantes son los que están entre la calle 86 y la 80 y el del puente sobre la calle 26 Prácticamente desde la tarde comienza el trancón, todos los días El cruce de la calle 100 con avenida Suba es una de las más complejas en materia de construcción En este punto se deberá construir un paso de 3 niveles Articulando la troncal de la avenida Suba con la carrera 68, también sin afectar el paso vehicular Está muy mal organizado, no hay como un control de las autoridades para que hagan un cronograma mejor Los conductores aseguran que aunque los trancones han aumentado, esperan que en el futuro sea para el bien de los bogotanos Pues este creo que es para lo del Transmilenio, si no estoy mal Entonces pues no sé, pues desde que preste un beneficio a la ciudadanía, pues hay que aguantarlo Se estima que en 2022 sean más los cierres y los desvíos Pero se espera que en 5 años la ciudad pueda disfrutar de la nueva troncal de Transmilenio